buenos días buenas tardes buenas noches amiguitos de la internet cómo están qué tal les va cómo los trata la vida y la existencia todo bien en casa yo soy el indestructible a no ya no soy indestructible yo soy el pseudo geek me pueden encontrar de esa manera en twitch y en twitter comparto puras monas chinas por si acaso les hago la pequeña observación la advertencia ya tengo bastantes años con una playstation 1 así que decidí abrirla y ver qué es lo que tenía además de medio limpiarla o más o menos me hago way me hago menso tengo cómo desarmarlo creo que ya no sirve o tal tengo manera de probarlo porque para empezar no tengo discos y tampoco tengo un control me parece o tal vez si tengo control lo que no tengo son discos así que no tener una forma de probar si la lectora todavía funciona no podré saber si arruine pues la consola en mi según un gran proceso de limpieza aunque sinceramente debo de decir que no parece un proceso complicado no creo que descomponga las cosas y vamos a andar de tentones a ver qué a ver qué vemos a ver qué encontramos quiero dejar en claro que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo después de retirar el tornillo al fin puedo quitar la tapa que protege todo lo que sería la tarjeta el psv no sé cómo llamarlo y tal como les decía todo esto parece bastante sencillo es decir no parece ser cosa del otro mundo así que no debo de tener miedo de descomponer esta pequeña consola recordemos que el playstation 1 fue desarrollado y lanzado en 1994 mientras que pues la versión esta pequeña delgadita minimalista se podría decir salió en el 2000 es decir que desde el lanzamiento de la primera consola han pasado 29 añotes cuantos años tenían cuando se lanzó la primer playstation yo creo que tenía unos cinco años cuando pude conseguir un playstation fue cuando tuve unos 15 años aproximadamente pero la pude conseguir pues ya con el chip así que pude disfrutar de varios varios juegos en ese tiempo llegué a jugar crash bandicoot el 1 2 y 3 el crash team racing que fue demasiado divertido al igual que resident evil el 2 también el code veronica pero no me gustó mucho y uno que me gustó bastante fue a ver si fue el que pasé muchas horas de diversión con esa bonita consola y con esos juegos me tocó jugar varios otros juegos más pero sinceramente ya no lo recuerdo muy bien y ustedes acuerdan qué es lo que jugaron en esa bonita playstation 1 su consola fue chipeada o era una consola normal decente de gente pudiente según yo recuerdo los discos originales eran de color negro no eso lo sé porque se supone tenía o bueno tuve tengo un primo que consiguió la primer consola esa grandota gruesa estaba muy bonita y todavía sus discos estaban muy padres se supone que original es esa anécdota de tuve un primo que tenía una consola así super chinguna no todos conocemos ese primo o todos tenemos ese primo aquí tenemos lo que es la tarjeta madre podemos identificar lo que es el procesador el procesador gráfico me parece que por ahí está la bios y la ram de ahí en fuera no tengo ni idea de qué otros componentes se constituye esta placa podría investigar los podría engañar y sinceramente pues no quiero hacer eso nada más lo poco que sé ok bueno como se pudieron dar cuenta aquí hay unos cables que no pertenecen a esta placa y esos cables están pegados a un chip que es el que provee o el que le da la capacidad a esta consola de poder leer discos piratas o como se conoce los backups créanme que me di a la tarea de tratar de encontrar e investigar cuál es el tipo de chip que se le instaló a esta tarjeta el chip es un 12 c 508 guión p lo sé porque ahí está el número del chip y traté de buscar toda la información posible para saber y conocer cómo es que se instaló de qué manera está instalado y qué es lo que está haciendo este chip ya sé que lee discos piratas pero sinceramente no sé qué tipo de software se utilizó no sé cómo es que ayuda a que se lean estos discos piratas encontré dentro de mi búsqueda diferentes tipos de software que se utilizan para poder hacer la modificación a esta consola gracias a estos chips pero en esa pequeña búsqueda no pude encontrar las esquemáticas o la manera en que los cables estaban conectados de hecho en todos los softwares todos los chips que se utilizan se conectan de una manera tan diferente que pues sinceramente yo no encontré uno que se pareciera a una conexión que se pareciera a la que tengo yo así que como no tengo ni idea de cómo es que esto está funcionando no pude encontrar qué tipo de software se está utilizando dentro de este chip lo que encontré fue que es un chip que no tiene nada se tiene que modificar es decir tienes que escribir el software por medio de un programa con una computadora y después lo instalas en la tarjeta madre solamente eso fue el único que pude descubrir en mi pequeña y alocada investigación fuera de eso todo quedó bien todo quedó muy bonito pude limpiar esta bonita consola pude ensamblarla de nuevo no tuve ningún problema o eso creo y como les había comentado no tengo manera de poder probar si funciona o no funciona porque no tengo los discos aún así pues bueno limpia mi consola investigue un poco sobre su funcionamiento o por lo menos el funcionamiento del chip y eso fue todo me gustó mucho desarmar esta bonita consola espero que les haya gustado tanto como a mí todo este desmadre todo este bonito proceso y si tienen un poquito de información con respecto al funcionamiento de este chip de este software y cómo es que funciona pues háganmelo saber estaría chingón conocer un poquito más nos vemos cuídense bonita noche tarde mañana madrugada hasta pronto ah sí al final me equivoqué y no pude meter bien la tarjeta madre y ahí me tienen tratando de aplastarla y empujarla pobre consola pobre consola ese sí fue mi error no los vamos a ir Gracias.